¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Pues ahí nos vemos lo que es este 15 de diciembre Ahora sí que por allá lo que viene siendo En Progreso, Guadalcázar, Salud, Cosasí En la boda de Alejandro y Marina Y pues bueno, arrancamos ya con las fiestas de diciembre Y a eso de las 12 de mediodía por ahí Viene siendo la misa, en lo que viene siendo la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe A las 3 de la tarde por ahí nos vamos Ahora sí que esa rica comida de rancho Donde por ahí estarán amedizando Las balotas de San Luis Y eso de las 7 de la noche por ahí Será el bailongo con herencia potosina Por ahí invita a la familia Contreras más que recuerda Vamos empezando y vamos a darle con todo Y bueno, ahí nos vemos 15 de diciembre, boda de Alejandro y Marina Por eso, Guadalcázar, Salud, Potosí Dios me lo bendiga Y arre porque nos alcanzan Y vámonos pa'l baile Y ya estáis con la línea hotestina Música Gracias por ver el video.